hola hola chicas bienvenidas un día más aquí al canal en el vídeo de hoy les voy a compartir la segunda parte del hermoso DIY que estuvimos realizando en vídeos anteriores esta vez les voy a estar haciendo una hermosa y simple corona para este otoño para que adorne bien bonita nuestra puerta me encanta cuando hago las manualidades combinarlas para una vez que de cobre y monte la decoración pues todo se vea en juego y en armonía así que espero que le guste mucho el simple día igual del día de hoy para la base de nuestro DIY o manualidad voy a estar utilizando este aro que es de la tienda de Walmart y como pueden ver es una corona de ramas secas y la hay de diferentes tamaños yo estuve comprando esta que está bastante grande pero ahora la voy a estar pintando con este color que también pueden hallar en la tienda de Walmart dorado si usted le gusta así estilo rama lo puede dejar yo simplemente le comparto la inspiración como estoy decorando con dorado pues quise probar mi idea y darle color a las ramas hice y quedó hermoso es decir pensé que iban a quedar opacas chicas pero una vez que comencé a aplicar el spray sobre ella se veía un dorado hermoso en la misma tienda de Walmart estuve comprando estas hojitas otoñales muy bonita y súper económica casi siempre mis decoraciones o mis DIY me gusta comprar los accesorios en la tienda del dólar pero esta vez este año aún no estaban disponibles en la tienda y me decidí comprar algún que otro accesorio en la tienda de Walmart una vez recortada todas las ramitas lo que vamos a estar haciendo es colocarla por el borde de nuestro aro como ustedes gusten yo las voy a estar poniendo de ladito una rama dentro de la otra para no utilizar silicona caliente pero si ustedes gustan y la quieren reafirmar lo pueden hacer también pero de esta manera quedan bastante firmes las hojas y no se mueven chicas cuando hablamos de arreglos de corona para decorar nuestra puerta le podemos poner cualquier tipo de accesorios que gusten pueden ponerle cintas flores y otros accesorios que tengan en la casa yo salí a buscar otro tipo de accesorio les confieso pero aún las tiendas no están bastante abastecidas y de esta manera sentí que le da un toque bien bonito y hacía juego con lo que ya tenía en casa el siguiente paso para darle vida a nuestra corona va a ser estas hermosas calabacitas estas calabazas son de la tienda de Hobby Lobby y ahora están al 40% yo les puse los pequeños toquecitos brillantes en las puntas con brillo muy fácil pero les voy a dar dos opciones una pueden sacarla del ganchito y pegarlas con silicona caliente o simplemente pueden colocarlas una por una con los ganchitos yo voy a estar utilizando diferentes calabazas con diferentes tamaños para hacer un estilo así un poco tridimensional como pueden ver estuve dejando estos pequeños detallitos en las ramas lo que voy a estar haciendo es cortándolo y poniéndole dentro las calabacitas para no utilizar la silicona caliente ustedes lo pueden hacer como gusten si recrean o hacen esta manualidad con silicona caliente también sería bien fácil y y Gracias por ver el video. Voy a estar utilizando una de estas hojas que la hicimos en DIY anteriores para darle un toque dorado a la corona y se vea bien bonita. Voy a utilizar dos o tres y la voy a entrelazar con las hojitas que ya tenemos. Bueno, bueno mis hermosas y hasta aquí el videito del día de hoy. Sencillo y bien bonito con mucho amor para cada una de ustedes. Espero que les haya gustado mucho la simple manualidad. Nos vemos en el siguiente video donde les voy a estar compartiendo más bonitas decoraciones para este otoño 2021. Bye chicas, las quiero. ¡Suscríbete al canal!